Pobles 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 Ya verás Mira que llegué La música que provoca Ven a gozar Acerca te quiero bailar Con este ritmo Ven, muévete conmigo Y ya verás Yo sé que a ti te gustará Necesito que tú muevas la cintura No te preocupes Que tú tienes la locura Ponle 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 Cuando me tienes, eso que sientes no puedes permitirlo yo Necesito que tú muevas la cintura No te preocupes que tú tienes la rosura Ponle, ponle tu mago bueno, ponle Ponle, tu mago bueno, ponle Ponle, ponle, ponle Ponle, tu mago bueno, ponle Ponle, tu mago bueno, ponle Ponle, ponle, ponle Ponle, tu mago bueno Ponle, le he tumbado, bueno Porque la rumba me va a llamar, si tú no vienes yo no sé qué va a pasar Ponle, arrebatado, le he tumbado, bueno Arrebatado Ponle, arrebatado, le he tumbado, bueno Arrebatado y tú verás Necesito que tú muevas la cintura, no te preocupes que tú tienes la locura Ponle, le he tumbado, bueno, ponle Ponle, le he tumbado, bueno, ponle Arrebatado, ponle, le he tumbado, bueno, ponle Ya me va, viva, 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 viva Ponle, du, 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 du Pau, en la ponle Ya verás Altyazı M.K. Gracias. 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 Gracias.